¿Estamos tocando? A ver... Bien muchachos, acá hay... Sol, Fasco, Trigón, Fasol, Quidolona, Sinitro, Furano, ¿ya? Hay cosas que... Vamos a detenernos un poquito en estos dos, solo para ver el mecanismo de óxido. Vamos a detenernos acá para ver grupos. ¿Ok? Y vamos a detenernos acá para decir cuál es su principal indicación. Para no olvidarnos, ¿ok? Y tenerlo siempre como una alternativa creativa. Vamos. Bueno, dentro de los objetivos está conocer todo. Farmacocintética, farmacodinámica, aplicaciones, ¿ok? Mecanismo de acción, mecanismo de resistencia, de sulfas, de cotrimoxasol, de trinolones, ¿ok? Y de los microforados. ¿Ok? A ver, yo les aseguro que... Que de repente... Se les va a causar los chicotes por tanto nombre, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes no aprendan por fármacos individuales. Aprendan por grupos. Aprendan por grupos. ¿Ok? En otras palabras, lo vas a utilizar cuando hayas expuesto. Y algunos y otros, por cultura general. Hay cosas que tienes que saberlo porque tienes que saberlo porque tienes que saberlo. A pesar que nunca lo hayas utilizado o que nunca lo vayas a utilizar. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es referencia histórica y eso lo han visto con el maestro. ¿Han visto farmacología, 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 todo esto lo han visto, ¿no? O sea, lo que sí quería ahondar en algo era respecto al espectro. ¿Qué es espectro? La amplitud que tiene, la amplitud de acción, la amplitud de familias de bacterias que cogen... Esa, no es la amplitud de acción, es la cantidad de tipos de gérmenes que yo cogen. ¿Ok? Yo puedo... A ver. Yo puedo ser un fármaco excelente para ser cómodo. ¿Ok? Pero, tengo otro fármaco. El que mata cinco gérmenes diferentes, el que tiene más espectro es el que no mata la celulomona, pero mata cinco gérmenes. Y eso tiene que quedar en la cabeza. Espectro es diferente a potencia. ¿Sí? Entonces, quedamos. Y ese concepto tiene que quedar claro porque mucho se confunde. Se confunde potencia antibiótica con espectro antibiótico. Potencia es, ok, ya. Matas a la celulomona y a yo también. Tú lo matas en un día y yo lo mato en tres. Entonces, el que mata en un día es más potencia. ¿Ok? Es potencia. Pero espectro es, ok, tú matas a celulomona y yo mato cinco gérmenes diferentes. Yo tengo más espectro. ¿Ok? Listo. Con esa aclaración, vamos acá porque eso tiene que quedar claro. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, ¿qué es un antimicrobial? El que mata microbios. Listo. Muy bien. Ah, bueno, esto ya lo han visto, ¿no? Acá no le tenemos un ratito. ¿Y por qué no le tenemos un ratito? Porque esta es la clave de antibióticos. ¿Qué es lo que no debes dejar de saber? Se supone que ya sabes micro. ¿Ok? Entonces acá vamos a ver cómo matamos a esos micro. El mecanismo de acción es la parte quizás clave del tema gratuito. Sobre el que te van a preguntar ahí es tu y si niesta. ¿Ok? Entonces, agentes que inhiben la síntesis de pared celular. Todos los beta-lactámicos. Bacitracina, vancomicina, citocerina, foscomicina. Este de acá lo han sacado del closet de invierno. Y ahorita se utilizan bastante. Antes no se utilizaba. Ahora no se utilizan ¿por qué? Por la resistencia. Ya la cepalosporina no llega. Ya los carbapenems no llegan. La barco ya no alcanza. Por somicina. Estamos yendo para ahora positivo. Muy bien. Otros. Agentes que modifican la permeabilidad. Es el que te perfora, te hace huecos. ¿Ya? ¿Quién? Polinexina. Los antifúngicos. Los antifúngicos poliénicos. Como la mistatina. La fotinexina vega. Por encima. Ya se fue. No se va. Y estos. Los que inhiben la síntesis proteica. Mucha. Mucha. Casi. ¿Será 30 S? ¿Será 50 S? Los primeros son 30. Los primeros son 30. Los primeros son 50. Aminos, glucósidos, tetraciclinas. No es tata. No es tata. Macro, lidoceridro, cloranfemicoli, cosaminas, clintalicina. 30. 30. ¿Ya está? 30. 30. Todos son 50. 50. 50. 50. Todos son 50. 50. 50. Agentes que inhiben la síntesis de fusión de los ácidos nucleicos. Tienen sulfas y los luminos nucleicos. O sea, encontramos eso. ¿Para qué más vamos a ver? Se acabó la clase. Y ahí está. ¿De nuevo? ¿Ok? Entonces. Los que van a la síntesis de preso el VARTA, como he dicho. Todos los beta-lactáminos, la cicloserina, la citracina, los copéreos como bajo. ¿Va? ¿Sí? Ahí está. Para el celular. Y el lugar de acción es, ¿dónde exactamente? Ah, sí. PBP. Ah, PBP. Muy bien. Los que van con el metabolismo del ácido fólico, ahí tienes las sulfas. ¿Ok? Y el primetopo. ¿Ok? Los que van a la membrana celular, ahí están las polimixinas. Acá está el pavio, que es el centro o el origen para el tema del cotrimoxasol. Primera fase o segunda fase, el metábole con el ácido fólico. ¿Ok? Los que van a la replicación del ADN son los nitro y mediasoles y lo que vamos a ver hoy, que son las quinolonas. Va a depender si es topisomerasa 2 o topisomerasa 4. ¿Listo? La rifamicina, que tiene que ver con las enzimas. ¿Ok? Y acá está todo lo que tiene que ver con 30 o 50 veces, que son los que ya ustedes saben. Muy bien. Bueno, lo que decía, lo que son de espectro reducido, penicilina, de espectro ampliado, la ampicilina. ¿Ok? Y es de amplio espectro, tetracicilina, con el coli y mediasoles. ¿Qué dije si hay espectro ampliado y ampliado? Es más grande. Amplio espectro es mayor. ¿Es más ampliado como si es espectro intermedio? Algo así. Ajá, y un poquito. ¿Ok? Reducido más a lo más. A ver, lo que pasa es que este, este y este, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Bacteriostáticos o bactericidas? Bacteriostáticos. Esa es la razón. Repita. ¿Qué cosa? Es una fácil, ser bacteriostático. Cuando nosotros vemos acá, esto es muerte, muerte. Esto no es cuando son bacteriostáticos. Claro. Por eso es mayor, tan mayor. Entonces, ¿por qué de tu troquilla? Simplemente lo que hacen es inhibir la replicación bacterial. Con inhibir la replicación bacteriana. Tu sistema inmune se encabe. Deja que tu sistema inmune se encabe. Por eso no es que en realidad este, tenga, pero se considera, ¿verdad? Es que es. ¿Inmuno suprimido se puede usar? ¿Inmuno suprimido? No, glózica. De chile va a ser. De inmuno suprimido tiene que utilizar bactericidas. No puedes utilizar tampoco un bacteriostático como un bactericida. ¿Por qué? Bien, pensaba que ibas a responder la pregunta. A ver, le pon lo rosado. ¿Por qué no puedes utilizar un bacteriostático como un bactericida? A la vez. ¿Por qué no sabes eso? Primera clase. Es más, por último. A ver, que levanto la mano. El último. Ok. No sé, yo no se los digo tampoco. Sí, se corta bien. A ver. Miren, chicos. Acá hay una particularidad de refuerzo del tratamiento antibiótico, ¿verdad? Para dar tratamiento antibiótico nosotros tenemos que, desgraciadamente, que nosotros empezamos el tratamiento antibiótico de manera empírica, agudú. No te rías, es la verdad. El último de la fila agarra. Sí, tú. Cuando tienes una faringitis y te dicen es faringitis bacteriana, ¿qué tomas? ¿Qué? 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 ¿Cerveza? Esa es la rampa, la rampa. Vamos a poner notas. Es como cuando va. Le echaste rojo. ¿Qué han recibido tu codigo? ¿Perdón? ¿Cosil y boxazol? ¿Otra alternativa terapéutica? Amoxicilina. ¿Penicilina? Amoxicilina. Ah, oye, amoxicilina, entiende, amoxicilina. ¿Qué tomas? Ya, ¿y por qué tomas amoxicilina? ¿Dónde dice tu antibiograma? ¿Qué tienes que utilizar amoxicilina? ¿Por qué? ¿Por qué ya estamos amoxicilina? ¿Dónde está tu evidencia? ¿Por qué tú eres científico de medicina basada en evidencia? Chicos, nosotros empezamos tratamiento de medicina, pero no un empirismo como el del grupo. ¿Por qué todo se impare, pues? En función del conocimiento de la fisiopatología, ¿ok? Y la etiología de esa enfermedad. Si yo sé que es una parigitis bacteriana, yo voy a decir, primero, que es un gran positivo. ¿Quién es parigitis? ¿Uno, ok? Dentro de los gérmenes más frecuentes están el capilococo y el capilococo. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces, siendo estos dos gérmenes más frecuentes, yo tengo que utilizar, puede ser el uno, puede ser el otro. Yo tengo que utilizar una droga que vaya a matar a estos dos. ¿Y quién me mata a esos dos? Sí, la amoxicilina. Es más, es bactericida. ¿Por eso? Por eso es que sea amoxicilina. ¿Ok? Entonces, tu empirismo está soportado, ¿ok? Porque, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal, muchachos? Lo ideal sería que yo agarre, abra la boca, tome la muestra con mis ojos, vaya a cultivarse y después de tres días le doy antibiótico. ¿Ok? Y mientras tanto. No puede ni pasar salida. ¿Ok? Listo. Y por eso te digo que el tratamiento es envidio. ¿Ok? ¿Listo? Pero es en general. ¿Ok? Ojo con el tema de profilaxis o prevención antibiótica, que eso generalmente ya se ha descartado. El único tratamiento profiláctico, ¿en qué caso se da? Cirugía. Antes de cirugía. El anestesiólogo tiene su jeringa cargada con su cefalospurina de primera, ¿verdad? ¿Qué cefalospurina de primera conocen? Ceftosurina. Ya sonorita se acogen corredores. Ceftosurina o ceftosurina. 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 Cepasolina. Cepasolina. Cepasolina o cepagotina. Cepasolina para el gran inicio. Entonces, ¿qué hacen? Doctor, voy a cortar a la una, a la dos y a las tres. Él va a empezar a cortar el cirugano y el anestesiólogo está aquí administrando. Al momento el corte se pone. Ese es profilaxis. Ese es el limozo. ¿Me entienden? ¿Qué es? ¿Te van a dar vuelta? ¡Ah! Listo. Pero chicos, entonces acabamos. El tratamiento empírico vamos a esto idealmente. ¿Verdad? ¿Y por qué en el momento el corte y no unas horas antes? ¿Cómo? ¿Por qué en el momento? Esa es evidencia científica. Justo al momento. Justo al momento. Ya se estudiamos. Ahora el tratamiento. Claro, no se va a decir. Oye, escúchame. Mira. El tratamiento definitivo debe ser como antibiótico. ¿Cuánto cuesta la amoxicilina? ¿Un blister por cinco soles? Por un tal lugar. Sí. Ya por el cincuenta soles. Cinco soles le va a pasar un poco también. Tres por un soles. Así es. Mira. ¿Cuánto cuesta un boletín? Veinticinco soles. ¿En la costa? En la parte privada, treinta y cinco soles, cuarenta soles, cincuenta soles, dependiendo del laboratorio. No, dice, porque tiene cara. ¿Tal que es cara? Es una acreditación del Colegio Americano de Patólogos. Supuestamente lo tiene Suiza, Lama, Lama. Hace poco fui a, me invitaron a Lima, que me sale es experto técnico de Inacates, Instituto Nacional de la Calidad, y voy a adoptar sistemas de gestión. Entonces, uno de los laboratorios más reconocidos del Perú, que es Club C, para la clínica internacional, en el Centro Lima, nos llamaron para, como vedo, como experto técnico, ¿ok? Y crean que el tema de TAP es un matrimonio fundamental. Con una colega que era el experto técnico de la Vitor Lima, que nos pusimos por Inacate, le sacamos la mucha audiencia. Posiblemente no le den cuenta de la acreditación de Inacate. Entonces, es solo nombre, ¿no? Así es que da lo mismo que lo hacen en el coro de 70, 40, 30, 30. Para que sepa res racionalizar. Esa es la pantalla, es bueno. Entonces, les decía, este tratamiento definitivo, idealmente, te va a costar 4, 25 soles. Ya, ponle 20. ¿Ok? Versus 5 soles de todo tu tratamiento. ¿Le faltaría? ¿Qué es eso? Un poco, ahora, por eso en general, nosotros lo quedamos acá nomás. Y además, ¿quién, por una parigitis, así, de primera mano a mano a ser cultivo? Los cultivos de secreción faringea, son aquellos que van para el examen ocupacional porque son cocineros, o faringitis a repetición que ya están viendo, que están siendo listos por el otro amigo. Para el siglo más caro de la mitad de la vida. Pero generalmente, nosotros vamos a un tratamiento pico. Pero insisto, es un empirismo con sustento técnico, científico. ¿Por qué has leído? ¿Por qué sabes el libro? ¿Por qué sabes el beneficio? ¿Para? ¿Ok? Listo. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Estos son inhibidores de la ruta de la biosíntesis del ácido tetrofólico. O tetrofólico. O tetrofólico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes? Sulfamilas, sulfonas, el par y los inhibidores de la hidrofolátora de la plaza. Ahí está. El metro, el texato, el metro. ¿Quién hizo conmigo este reumatoide? Sí. Te ríes porque yo sería el de la teta y ya te vi. Ahí está. ¿Ves? Te dije que estaba por acá. ¿No me creías? Ya te dije. Entonces, ártico, en cristiano, ¿qué significa esto? Para que la bacteria pueda subsistir necesita transformar. ¿Ok? Transformar esta cadena de traído solar. Primero va de dos moléculas y de dos moléculas pasa a cuatro moléculas. ¿Ok? Entonces, y para eso necesitan enzimas. Entonces, lo que hacen estos es inhibir esas enzimas a nivel de la fase dos, para el dos, para el vidrio, o para la fase cuatro. El periófono. Así de simple. Seguramente está por acá. Pues ahí hay otras clasificaciones. Esto es lo que vamos a ver hoy. Quien no lo hace. Y acá, mi procurado, es que está bien profundo. Esto ya no lo vamos a ver, porque nos corresponde a nosotros. ¿Qué es sinergismo? Si me asumo. Hoy, ¿qué es sinergismo? Te estoy preguntando tipos de sinergismo. ¿Qué es sinergismo? ¿Qué? Una acción mejorada. Un efecto, un mecanismo de acción mejorada. ¿Qué es antagonismo? O pues, o nulo. Bacteriostático con bactericida. ¿Tendrá alguna implicancia en esto? Es otro problema interesante. Mira, bacteriostático es vexor bactericida. Los bactericidas pueden sinergizarse. Sinergian acciones secuenciales, facilitadores y individuos de alta la cabeza. Este es el problema. ¿O pactúa un bactericida? Y si lo que un bactericida actúa siempre y cuando la bacteria se replique. O sea, si quieran introducir, quieran tener crías, hijos. Y el bacteriostático, ¿qué hace? No lo deja a un bactericida. ¿Me entiendes? Si tú vas un bacteriostático con un bactericida, no lo dejas actuar al bactericida. ¿Por qué? Porque necesita esta reproducción. ¿Está bien? ¿Y el TBC? ¿Y el TBC? Ah, qué buena pregunta. Puede ser la recombinada. Qué buena pregunta. ¿Cuál es el bacteriostático? Está en botón. ¿En qué medio? Acido de alcohol. ¿Y para qué sirve eso? Para que de abajo se le acabe. Pero no tiene solo un, tiene varios. Tiene estrellas. ¿Y eso sería una evaluación terapéutica? ¿Cuál es la desventaja del tratamiento combinado? Tossicidad. Tossicidad. Resistencia. Costo. Posible antagonismo, como el que hemos dicho. Problema de dosis fijas. y dificultar para identificar el tóxico causal, no sabe si es por uno o por otro factores farmacocinéticos de los pedidos, donde está localizado factores físico-químicos, tamaño forma de molecular, si es soluble, si es soluble como está el grado de ionización como está el pH como está la absorción concentración del parma, el flujo sanguíneo en condiciones locales, así que esa es la farmacocinética general distribución, como está el gastrocardial, el flujo sanguíneo ligación, proteicas, el tema reservorio, tercer espacio biotransformación como está la función hepática renal, pandemia, excreción bueno, y los factores del hospedeo, que antibiótico elegir, cual es la dosis, que día que riesgo ser efectivo o no ser efectivo eso es lo que tenemos que valorar mecanismo de defensa tipo de actividad la acción presencia de pulso hematomas infectados pH anaerobiosis penetración y intracegulosa todas esas condiciones yo tengo que tenerlas en cuenta antes de elegir un tratamiento y eso va a depender obviamente de la patología son niños son jóvenes son adultos son viejos factores genéticos podemos hablar de farmacogenéticos con ustedes sí sí, ¿verdad? ¿no? está, ¿le está? ¿le pasará alguien? ¿por la leche? la leche pasa todo ¿está gestando? ¿está bien? ¿qué es lo único que medicamento A les dije a los chicos? ¿categoría? ¿qué no hay evidencia? no hay evidencia el agua tema de alergias ramsa, ¿verdad? si es alergia con la penicilina ¿le da cefalopurina? si es que no hay otra el último ¿qué está en el hielmico? no muelas nada de tu mano te voy a abrir ¿tienes exposición? ¿qué haces acá? ¿por qué no te vas a estudiar a otro lado? avíceme yo no me molesto pero si no distraes a los humanos la reacción es leve si se puede dar si la alergia es leve si se puede dar si la alergia es leve la penicilina si se puede dar cefalopurina medicina basada en evidencia ¿qué porcentaje de los alérgicos a penicilina son alérgicos si sepan los porines? 0.7 7% 0.7 0.7 ¿alguien la más? algo así algo así 25% patologías con comitantes seguimos mira, falla en el tratamiento antibiótico 1 por día 7% 27% 2 por día 30% 3 por día 60% 4 por día 70% no sé ah, alucina ya bastante bueno, vamos a ver si lo que nos toca ya vamos rapidito porque tenía permiso hasta las 11 listo primero quimioterápicos eficaces que se utilizaron por vía sistémica para la inflexión de bacterianas ¿ya? solo son bacteriostáticos ya hemos dicho ¿verdad? y deja que las que nuestro sistema inmune se encargue de las bacterias ¿ya? ahí está tiene un grupo amino y un grupo sulfo ¿verdad? ahí está la sulfonilamida este grupo amino es el que le va a dar la actividad farmacológica y este grupo sulfonilamida ya es la que va este admitir la sustitución de distintos radicales que van a tener que ver con las sus características farmacocinéticas ¿verdad? muy bien ahí está la clasificación miren chicos los que son absorbibles por vía orana ¿ya? de acción rápida de acción intermedia y de acción prolongada yo les voy a decir solamente uno o otro o que hay que aprenderse que los demás simplemente para cultura general ¿ya? mira acción rápida sulfatirida sulfatiazol que es lo que tenemos de acción intermedia sulfadiacina ¿ok? sulfamitoxazol ¿ya? de acción prolongada a sulfadoxina esos son los que son absorbibles por vibrar ¿ok? o sea los que interesan a todo el mismo se distribuyen los no absorbibles o sea aquellos que son solo de acción local o intestinal vamos a ver sulfasalacina y de uso tópico acá está de acuerdo del sulfanil ¿ya de tu mamá alguna vez cuando te ha puesto sulfadil? acá se dice sulfadil sin argén tica acá se dice sulfadil sin argén ¿ya? bueno miren chicos este es el riquito para que ustedes vean el mecanismo de acción del pava viene el ácido dihidro peroico ¿ok? con adhesión del puntamato se va a se forma el ácido dihidrofólico ¿ok? y acá va a formarse el ácido tetrahidrofólico ¿y esto para qué sirve? para la síntesis ¿de qué? de folate de la de ¿ok? síntesis de la de ahora acá hay un enzima ¿ok? esta es la sintetasa de dihidroperuano esta sintetasa y hidro acá esta es la que se bloquea por las subordinadas yo te dije que hay dos ¿verdad? hay dos pasos ¿ok? este es el primero y acá viene el segundo la reductasa las sulfas van en el primer paso la primera enzima ¿ok? la sintetasa y el trimetopil va en la reductasa que es la segunda fase así es primera fase sulfa la segunda fase trimetopil ¿y por qué? ¿y por qué estas dos drogas por qué estas dos drogas se potencian ¿verdad? porque es un sinergista ¿verdad? tiene potenciación distinta y todo eso ¿vale? ahí está ahí sulfonamida más inhibidor de la glutasa de hidrofulato tiene inhibidad genética por inhabilitación secuencial de la síntesis de folate ¿ok? ¿listo? esta es la respuesta inhabilitación secuencial de la síntesis de folate muy bien resistencia bacteriana de 20-40% por menor afinidad hacia las sulfas por parte de la sintetasa ¿ok? por disminución de la permeabilidad bacteriana ¿ok? por la vía metabólica alternativa para la síntesis de un metabolismo esencial o sea no necesariamente no necesariamente esta línea del pago es la única que vamos a tener para formación de bases y después de formación de ADN sino que puede haber una vía alternativa cuando se crea una vía alternativa entonces hace resistencia ¿ok? y el otro es mayor producción de un metabolismo esencial o de un metabolismo de un impuesto no es solo un mecanismo de resistencia bacteriana del cotrimonio que dicho sea de paso que últimamente se ha dejado utilizar ¿ok? o sea y se ha dejado de utilizar porque no porque no es efectivo sino porque la población cree que lo barato siempre es malo y no siempre es así ¿ok? muy bien espectro mira gran positivos gran negativos bongos y protozobos ¿qué más quieres? ¿para qué crees que te serviría el batrín? ¿se es tu cuerpo espio? ¿se es tu cuerpo espio? ¿pero no faringilio? ¿para qué pasa? una neumonía una neumonía ¿va? ¿qué pasa? una pénfigo 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 ¿se es lo que pasa? un pénfigo un pétigo un pétigo una foliculina gracias es el pénfigo y yo pensando en un problema apoyoso entonces chicos fíjense ustedes que hay bastantes el espectro es el espectro es bastante grande vamos a ver solo quiero que grafiquen esto para que vean cómo es el espectro de los demás de los demás antibióticos para que ustedes vean por qué se le dice que tienen algún espectro la absorción ¿ya es de primera elección para gonorrea? no ¿por qué se dice gonorrea? porque si mata la primera elección a ver aprovecho para si se puede usar la elección tratamiento de elección es lo primero que yo debo utilizar ¿ok? si no tiene o no funciona no es de utilizar otra droga cuyo espectro incluya el germen que vas a ¿viste? cosas diferentes no por ejemplo el hecho que está dentro del espectro quiere decir que sea primera elección ¿ok? ¿lo debo reo creo que es el tratamiento de elección para sinetosis y prometacina no tenemos estamos discriminando ¿ok? bueno características farmacocinéticas bueno las solubles se absorben rápido por el trato gastrointestinal a nivel intestinal delgado un poco a nivel gastrico las insolubles no se absorben obviamente se aprovechan solo los efectos locales eso es lo que me gusta en la vida ligado a proteínas plasmáticas en preferencia a la albúmina el grado de ligación proteica está determinado por que son hidrofóbicos y de cada fármacos independientes ¿verdad? alcanzan concentraciones adecuadas prácticamente en todo el organismo incluye el líquido cefalorraquí metabolismo por acetilación y glucuronización acetilación y glucuronización ¿qué reacciones son? segunda segunda excreción la mayor parte de mi creta por orina por filtración y transporte tubular y un poco por ese siguiente bueno ahí está las indicaciones terapéuticas meumonía por neumocistica infección de vía serenaria del profilaxis infecciones de vía respiratoria serenquitis media aguda bronquitis crónica infecciones intestinales la de arreal viajero ahí sí sulfadiazina pirimetamida en caso de toxoplasmosis ok este es tratamiento de excesión ok sulfadiazina pirimetamida también va en malaria por falcíparo ok sulfasalacina pulitis ulterosa y ahí están la rama ¿sí? la ocio lo que frances generalmente el tema de hipersensibilidad el tema de toxicidad puede haber títulos por patotoxicidad cristaluria pero esto ya no sé es la realidad de los las sulfas que ya casi no utilizaban las más activas temas de interacciones con la guarfarina aumenta el efecto antipobulante el metropexate desplaza el metropexate desplaza las proteínas plasmáticas que tienen la expresión renal doctor en el caso se me venía en la mente en el caso de tuberculosis cuando se refampicina porque hay que tener cuidado porque la refampicina es un inductor enzimático bajaría todo lo que sea interacciones todo lo que sea interacciones hay que efectividad siempre no hay que obligar inductorios o inhibidores enzimáticos dependiendo de las dos pero depende en este caso tendrías que ver cuál es la vía metabólica generalmente si es el 3 a 4 o el problema si es el 2 de 6 un poco más se va a dejar no depende depende del tipo de paro o sea no el hecho que sea inductor quiere decir que va a inducir a todos los fármacos algunas vías metabólicas estamos hablando más de 60 familias de 5 cotrimoxasol combinación de surfa con trimetropin ya hemos visto los mecanismos de acción vamos a avanzar ya hemos visto la la reductasa el trimetropin es la reductasa ¿verdad? y este es un con el cotasol en la sintetasa ¿ya? doctor por separado son bacteriostáticos pero si son juntos son bactericidas en cotrimoxas es bactericida 50 o 100 veces solo en 2 veces más eficaz esto ya lo hemos visto también lo vimos ok la combinación es bactericida ¿verdad? comparado con 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 la proporción siempre es de 20 de 20 a 1 de 5 a 1 ¿cómo es? ¿ah? ¿sí? 20 a 1 ¿es seguro? 5 a 1 ¿ya? 5 a 1 ¿ya? 5 a 1 5 a 1 5 a 1 ¿ya? pues ya está ya lo hemos visto la resistencia es menor cuando se usa cada agente por separado ¿ok? si adquiere resistencia a uno de los componentes todavía puede ser restruido por el otro ojo a ver o sea si es resistente a sulfa tú le das con limoxazón puede ser efectivo ¿ok? ¿ok? por esa razón porque no hay resistencia cruzada entre los dos ¿ya? porque son dos dianas distintas ahí está el espectro E.coli tendrías que sumar ¿ya? E.coli proteus almonera chiguela neisseria honoré neisseria melligitida legionera hemofilus neumosis carina la asociación no actúa contra pseudomonas y enterococos mira poco enterococos te vas a acordar de misteria y enterococos toda tu vida y ese va a ser tu caballito de batalla para moxie digamos que son razaminos de decidir ¿verdad? ¿cierto? si no lo aprendiste en la clase anterior ya fuiste totalmente claro pasar todo bueno las características farmacocinéticas van a ser similares a las que ya tienen ustedes vamos a avanzar pero indicaciones hitos respiratorios tubo digestivo neumonía por neumocista y carina las indicaciones son básicamente las noticias medias ahí está las dos y ahí está ochenta ciento sesenta si ya no hay veinte uno son cinco o cuatrocientos ochenta ¿puedes repetir lo que dijo hace ratito sobre la moxicilina para alistir en monocitógenas y entrecó con él? si te pongo a ti ya te dije a ver interacciones vamos a avanzar acá no son quinilonas sino quinolones eso es a propósito no es porque el profe se equivocó es a propósito para que entierne a ver lo que pasa es que esta clase esta es solo la segunda parte de antibióticos generalmente había antibióticos uno antibióticos dos antibióticos tres imagínate ser todos antibióticos en dos horas tres horas en su mundo solo hace acepa de benicilina tomase de hace dos o tres horas bueno cosas puntuales de quinolonas primero es el ácido anilíxico que es una cloroquina la primera quinolona con un tabáctimo de floro fue la flumequina y luego en el 78 ya sale el norfloxacino y salen las otras ¿listo? primera quinolona vamos a ver lo que nos interesa fíjense ustedes de esta estructura de esta estructura tiene cada partecita cada partecita tiene una una razón de existir estructuralmente ¿ok? de su estructura aquí por ejemplo este radical 1 influye sobre la potencia y farmacocinética controla la farmacocinética y la radical acá la radical 7 influye sobre la potencia y la espéptura controla la girasa ojo la girasa esta radical ¿ok? influye sobre la potencia y gran positivo ¿ok? esto cambia entre por ejemplo cipro ¿ok? versus leo versus moxi ¿ok? este radical de acá este radical es el que va a cambiar y cambia la actividad sobre la topo y sombras ¿ya? esencial para la unión de girases ¿ok? a través de la membrana y estas son alteraciones eso ya lo dice ¿ok? entonces básicamente tengo algo para esto ¿ok? para ver esto ahí está clasificación primero las no floradas ¿ok? o de las primeras generaciones ¿ok? antisépticos urinarios en sentido estricto o sea solo para bio urinaria de alguna manera ¿ok? se concentran en bio urinaria afía frente a mayoría de los gérmenes gran negativos ojo gran negativos primeras no alcanza concentraciones sistémicas ni disulares potencialmente útiles en otras intenciones ácido pipemídico introducción de radical piparacinil en posición 7 ¿te acuerdas de la posición que te dije? mejor el espectro antibacterial y con efectividad para hacerlo ¿listo? entonces ese radical ese reciente es el que nos va a cambiar de alguna manera el espectro de negativo para positivo acá está la no florada primera generación la acción al línxico ¿ok? que es la primera que me dio la acción pipemídico que es la que estamos hablando ¿ok? otros compuestos presentan unas características sinénticas del perfil favorables sin embargo son poco activas frente a los gran posibles ¿ok? entonces a medida por eso es que se van ¿ok? por eso es que se van a ir modificando por eso es que inicialmente las primeras las primeras quinolonas no iban bien contra gran positivo o solo contra gran negativo que es el germen es básicamente el urinal ¿no? pero y entraban así acá también con las que son bacterias anairomas entonces segunda generación ahí tenemos norfloxacino o floxacino que estamos hablando hace rato ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿ok? citro ¿ok? sí entonces ¿por qué utilizas citro para una hepatitis? no debería moxie sí ahí sí pero hay que ver con cuidado hablando solo para el tema espectro viene tercera y cuarta generación dependiendo no sé cómo esté en su libro o el libro que quieran ver que son las cloros quinolonas en general del 2000 en adelante se ha empezado a utilizar más quinolonas que antes y por qué antes por ejemplo decían no se utiliza quinolonas en menor de 14 años ahora no se utiliza quinolonas en menos de 2 años ahora puede utilizarse solo con perfección médica vas a avanzar de la quinolona desarrollada les destacan su utilidad pero leo flox así este sí ¿por qué existe este? muy simple porque ha cambiado ha cambiado ese radical que estaba un piso ha cambiado el tema de sensibilidad respecto a su bien mientras uno lo puso una casa al otro va a ser lo puso una casa ¿cuánto? entonces eso le va a permitir ¿qué? le va a permitir ir más sobre germen gran positivo por eso es que este levo floxacino este moxifloxacino y este datil floxacino tiran para gran positivo por eso es que en una celulitis por ejemplo puedes utilizar levo floxacino por eso en una bronquitis o en una neumonía puedes utilizar moxifloxacino ¿ok? listo ahí está patógeno de vida respiratorias inferiores ves si utiliza principalmente en la infección la infección cerrada entonces acá ya hemos dicho prácticamente estos tres levo, box y lápiz ¿entendés? ¿muy bien? ¿lo comparto? ya vamos a ver en el resumen ¿ya? ahí está penetra la bacteria a través de las porinas van hacia la de girasa ¿no? que es el enviamiento de las bandas de ADN ahí está la famosa topo isomerasa 2 ojo es topo isomerasa 2 y hay topo isomerasa 4 los que van más sobre topo 2 negativas los que van más sobre 4 positivos ¿ok? para eso resistencia por mutaciones por alteración de las proteínas relacionadas con el tema de las porinas de las porinas que no los dejan pasar ¿ok? y el otro es de comerse con un abuso tremendo utilizándose donde no se tienen que utilizar farmacocinética excepción de los de primera generación presentan excelente biodisponibilidad la absorción se absorbe en tiempo albiboral buena biodisponibilidad concentraciones séricas dentro de 1 a 3 horas concentraciones máximas en el suelo son bajas en el caso del ácido malidísico ácido que son de primera no olvides no es así y tercera y cuarta generación si es una concentración importante se distribuyen unidas a proteínas plasmáticas pero en baja proporción ah algo acá es importante ya ciclofluxacina por ejemplo es una droga que siendo una aquilolona de segunda generación tiene un alto volumen de distribución y eso le permite eso le permite al ciclofluxacino llegar incluso hasta hueso ¿ok? todo esto que dicen los biomeditis los biomeditis utilizan ciclofluxacino no es tanto porque de alguna manera el ciclo este vaya a comer germe es así pero se aprovecha su característica farmacocinética del volumen de distribución amplio y entra ¿ok? ¿dónde más entra? próstata también en algún lugar es un poco accesible que algunos fármacos tipo por ejemplo utiliza su característica farmacocinética para todo y eso tiene que ver con la parte de distribución y la bueno metabolismo a nivel hepático básicamente por el citocomum P450 ¿ya? en general la excreción es este el virus intestinal básicamente hasta el es hasta el el saúl pausa hazme acordar por favor ahí barro el verbo ¿ya? si no está ya te explico al final ¿ya? ya se acuerda la idea es que las pepas ustedes las tengan al final características para celulares ahí está la idea que dice esto ustedes lo pueden he dicho ¿qué es lo que tiene que aprenderse? el cicrofluxacino ok cicrofluxacino moxifluxacino leofluxacino y gatifluxacino así son los cuatro que utilizamos ¿ok? ahí está el espectro que también lo vamos a ver en el otro fluroquinolona gran negativos ya nofluxacino cifro moxifluxacino moxifluxacino las rams que son generalmente no administradas adaptantes no les den medias embarazadas no les den medias no les den medias no les den medias steve ahí están las indicaciones terapéuticas vamos, ya segunda generación segunda generación ahí están todos los datos, tercera generación ahí está, cuarta generación para entender desde las más antiguas a las más a las más recientes van desde germen de gran negativos a germen de gran positivo ya tú vas ubicando las patologías y lo vamos a ver bueno, para nitrofuranos que es el último grupo de fármacos vamos a ver algunas cosas bueno, la nitrofurantoína quizá es la droga más importante ¿verdad? pero quizás un poco olvidada esperamos que ustedes sí lo vayan a prescribir ¿ya? ahí tenemos dentro la nitrofurantoína la nitrofurasona que es tópico o la furasolidona porque ya no se tomaba esta furoxona y dice ¿ya ha tenido furoxona? ¿ya ves? está mal indicado mentira mentira ¿ok? es un tópico gastrointestinal ¿ya? no se absorbe poco conocido el mecanismo de opción dice al parecer son fundamentales las enzimas que pueden reducir la nitrofurantoína para que se activen se forman sustancias intermedias y altamente reactivas ¿ok? que hacen que dañe la lección de las bacterias ¿ya? en las bacterias reducen la nitrofurantoína con mayor rapidez que las células de los mamíferos y se cree que esta es la causa de la actividad antimicrobiana se vestida el cómodo o sea las mismas las mismas bacterias por tratar de agarrarlas al fármaco es que se hacen mal ¿ya? pero ah tiene un problemita ¿no? tema de resistencia es fácil de hacer resistencia ¿ya? ahí está E. coli y enterococo básicamente ¿ok? entonces ¿dónde lo utilizamos? ¿dónde lo utilizamos? y enterococo para cualquier problema tópico de la actitud intestinal y hasta ahí están las indicaciones ¿ya? sin embargo dice la mayor parte de las especies de proteus o de gomona en muchas especies de enterobacter flexivas son resistentes acá no o sea acá sí ¿listo? la mayor parte de miocamina son sensibles a una concentración menor de 32 kilogramos y la concentración por encima de más de 100 kilogramos es bacterícita dependiendo de cuánto alcance de concentración ¿no? se absorbe en el viral concentraciones séricas bajas las comidas retrasan su absorción la nitrofurantoína tiene una biodisponibilidad del 90% y que también esa característica farmacocinética es favorable para el tema de las infecciones urinarias metabolismo a nivel hepático que puede ir a media a 20 minutos atraviesa la barrera más principática su expresión renal cuando la urina es ácida en caso de contraindicaciones el tema de la hipersensibilidad alteración de la función renal hay náuseas vómitos insuficiencia renal polineuritis exantesma o tratos en la hipersensibilidad indicaciones principalmente infecciones urinarias chicos esto lo tienen que tener presente ¿ok? lo tienen que tener presente porque si no quieren manipular muchos antibióticos esta es una buena opción para el tema para el tema de infecciones urinarias olvídate de el togentamicina ¿ok? olvídate de el tocefalosporina de primero o forza ¿ok? olvídate de la septriasona del babuso de la septriasona para el infecciones urinarias todos seamos consecuentes no vayas a cambiar tu opinión por una placa que va a 60 90-60 ¿ok? y te prescribes que prescribes su producto cuando la realidad no cierra tienes que tener argumentos para recibirla para recibir las chicas a los visitadores médicos pero también tienes que saber ponerlo en los frenos ¿ok? el freno significa el problema ¿ok? yo puedo ver más de producto que está más o menos pero con esto no vale el producto como decir que aquí lo conté ¿no? de una chica gran vida mía ¿está bien? Roberts me dice ¿oíste? todo polufase se me da semidas sol de 500 una toma 5 soles versus polufase de 30 lugar no hay razón un criterio ¿verdad? infecciones intestinales y hemos hablado de la furasodiridona ¿verdad? ¿ok? para esto no claro vamos ya bueno conclusión de cesos para que lean ya aplausos aplausos Gracias.